La idea es transmitirles lo que van a ser los eventos en Semana Santa o Semana Turista. Bueno, hay algo novedoso, hay algo nuevo que queremos llevar adelante, que va a ser el primer festival del pastel y la empanada en Laguna de las Lavanderas, junto con el Turistac, lo que tradicionalmente hacemos. La idea es que por lo menos entre 80 y 100 artistas locales tengan esa primera oportunidad o la promoción del escenario allí en Laguna de las Lavanderas. Como ya ha sido tradicional, lo venimos realizando hace algunos años. Este año queremos darle esa impronta diferente. Va a haber una competencia, una sana competencia, entre quienes se les va a generar los stands, se les va a generar toda la infraestructura, entre quienes quieran competir en lo que va a ser la empanada más rica y el pastel más rico, y también el pastel y la empanada más novedosa. O sea que es un comienzo. El premio va a ser el primero de 10.000 pesos y el segundo 5.000, más trofeo y lo que se estila en estos casos, y algún premio sorpresa que vamos a estar generando. También el mejor stand va a tener un premio del mismo orden. Y bueno, nos creemos que es importante para promover a toda esa gente con sacrificio, pero desde lo artesanal, desde el amor y el sentimiento de generar cosas ricas, y expender y verlo como un medio de vida algunos y otros como, bueno, esa satisfacción de hacer cosas ricas. Y es que, en definitiva, creo que va a ser algo que va a tener además una linda proyección. Durante el día, castillos inflables, cama elástica, todo lo que es también para que la familia pueda ir temprano de la tarde. Y el espectáculo artístico, como siempre, también con algún artista, todos los artistas nacionales y locales y algún artista internacional. Entonces, estamos generando la grilla de lo que van a ser los artistas durante los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. De miércoles a domingo va a ser el espectáculo artístico. Y en Villancina va a ser este fin de semana, sábado y domingo, la invitación para disfrutar de Villancina. También con stand, con toda la movida que está preparando allí la Alcaldía de Villancina. En San Gregorio de Polanco, la actividad artística comienza de miércoles a sábado. También allí la Alcaldía está preparando otra cantidad de actividades. O sea que el espectáculo artístico y todo lo que se genera con artistas también departamentales, interdepartamentales, nacionales y alguno internacional, va a ser también del día miércoles al día sábado. Paso de los Toros está desarrollando toda una actividad para juventud y también artística durante toda la semana. Así que, bueno, también la invitación a concurrir a Paso de los Toros. Y Valle Edén, como ya es tradicional, viernes, sábado y domingo, toda la actividad allí en Valle Edén. Va a haber servicio de ómnibus, va a haber servicio de cantina, va a haber artesanos, va a haber toda la expresión que hay desde que generamos toda esta movida en Valle Edén y que año a año se va mejorando y se van puliendo un poco las cosas, pero que tratamos justamente de que quienes concurran lo convivan y lo vivan de la mejor manera. Y, bueno, allí la gente de la región, de Tambores, de Valle Edén, son los que tienen la prioridad y que básicamente van a tener los stands, para también mostrar las cosas ricas y las cosas buenas y las cosas lindas que hacen, que los artesanos puedan exponer y puedan también poder comercializar. Así que tenemos una Semana Santa, Semana de Turismo a pleno. La invitación a quienes van a estar en el departamento y en las distintas ciudades a disfrutar. Es todo gratuito. Así que la invitación a todos para que de alguna manera sean partícipes de todo esto. Ese es un poco lo que queríamos expresarle, darle conocimiento público a la gente. Hasta el día de hoy hay para inscribirse los grupos musicales y artísticos. Hasta el día de los stands, tenemos hasta el lunes. Hasta el lunes acá la Intendencia, todos quienes se quieran inscribir en lo que es la competencia y en la elaboración y en el expendio, en la venta de lo que son pasteles y empanadas, se pueden inscribir hasta el día de lunes. Así que también, por supuesto, van a haber otros productos, ya hay cooperativas que se han inscrito para poder trabajar. Bueno, es una oportunidad, indudablemente, de trabajo, colaborando con el esfuerzo que se realiza. Así que, en línea general, es un poco lo que les queríamos contar y darle conocimiento de la sociedad, de la comunidad, de lo que van a ser las diversas actividades que se van a llevar adelante en el departamento. No sé, Viana, si hay algo más que tú quieras agregar, alguno de los directores, pero creo que, bueno, que en línea general, eso es lo que se va a llevar a cabo en esta semana. Señor Intendente, usted hablaba de artistas nacionales e internacionales, que tengan la posibilidad, no quiere decir, concretamente, que vengan. ¿Tiene algún número de fabricado o no? Viviana, te lo paso. Está Volcanes, ¿no?, de Argentina. Volcán de Argentina. Volcán de Argentina. Antillano, Bola 8. Antillano, Bola 8. La Banderola. La Banderola, o sea, en distintos rubros. Y después, también, los artistas, creo que está Balsy, ahí está el fin de semana. Balsy está en la encina. En la encina. En el superhobby también. En el superhobby. Así que, bueno, hay... Con el surtidito. La idea es que haya, al final de cada jornada, un número de cierre para también incentivar a que todos los muchachos que hacen de teloneo tengan su protagonismo, puedan mostrarse, puedan exhibir su arte y la cultura propia de lo que cada uno desarrolla. ¿El transporte a Balsyden, por ejemplo, en el estado de la gente? Van a salir tres frecuencias, 14.30, 15.30, creo que es una... ¿Desde Parque Rodó? Desde Parque Rodó, el mismo precio del año pasado, 50 pesos el pasaje. Para quienes asistan a el certamen de la competencia de la empanada, la intendencia suministra la materia prima, tiene que llevar a las propias personas más de tiempo. No, las propias personas desarrollan todo lo que... Y, bueno, por supuesto que también la idea es que puedan comercializar allí, ¿no? O sea, que de parte de su comercialización sea lo que pueda hacer la degustación. O sea, lo que vaya el jurado, en definitiva, a poder determinar cuál es la empanada más rica, la más sabrosa y también la diferente, ¿no? Porque también la idea es buscar cosas diferentes y promover también la mejora en la elaboración. Para los grupos que quieran participar, explicar, para aquí a futuro, ¿tienen que tener algo grabado, una canción, algo que muestre lo que hacen para que ustedes elijan a la banda puedan participar? Sí, la idea es que tengan, que hagan llegar un... Un video. Un video, una grabación, algo que, bueno, que nos garantice que de alguna manera es realmente... Lo que queremos como nuevo es que no se repitan los actores. O sea, porque nos pasaba que a veces había una inscripción de un grupo con otro y cambiaba solo un exponente, ¿no? Entonces era más o menos lo mismo. Entonces, por eso este año se va aprendiendo en el andar. Lo que queremos es que sean partícipes la mayor cantidad de jóvenes y adultos, pero de expresiones en definitiva de arte y que puedan todos expresarse. Y para eso tenemos que generar ese espacio. Hay unos... A este tiempo ya hay unos 100 inscriptos. Así que, lógicamente que ahí tenemos que ver para darle la mayor participación a los artistas locales. En el tema de los inflables, ¿son gratuitos o tienen un montón? No, van a ser gratuitos. Como en años anteriores, la idea es que sea todo gratuito y que la familia pueda ir a disfrutar en una fecha muy especial.